Muy buenas a todos chavales, aquí estamos Otro truquito de zombies Dije que subiría unos cuantos más, pues este es Otro de los que os tengo preparados Y bueno, como veis, el título lo dice Cómo conseguir 6 ventajas en los zombies Sabéis que en este juego solamente se pueden tener 4 Pues de este modo vais a poder conseguir 6 ventajas Lo que tenéis que hacer es meteros Modo supervivencia, yo estoy jugando En el mapa de pueblo, como estáis viendo Y bueno, que tenéis que hacer, pues cogéis Y tenéis que conseguir el titán Luego os compráis la lápida Y luego ya tenéis que compraros otras 2 ventajas Una vez tenéis esas 4 ventajas Cogéis Esperáis a conseguir los 6.000 O lo que necesitéis para poder comprar las otras 2 ventajas Y lo que tenéis que hacer es Pues esto, suicidaros o suicidáis Que lo hacéis con un amigo Que quede un zombie y una vez os matáis Dejáis que vuestro compañero mate al zombie Y os compráis las 2 ventajas Que os faltan justo junto Con otra lápida Lo que tenéis que hacer es compraros la ventaja que os falta A mí, en este caso, me faltaba la de correr más rápido Y la de disparar Bueno, el double tap, ¿no? La de disparar doble Así que me compré las 2 ventajas Me compré otra vez la lápida Y lo que tenéis que hacer es Ir corriendo, corriendo Porque si no desaparece A volver a recoger la lápida Que teníais una vez muertos Entonces, ¿qué pasa? Recogéis las armas Y tenéis las 6 ventajas que hay en el juego Decimos, bueno, vamos a intentar otra vez A ver qué pasa si nos matamos ahora teniendo las 6 ventajas Si muriendo otra vez Podemos recuperar las 6 ventajas O sea, podemos tenerla otra vez Así que, bueno, ¿qué hice? Me maté otra vez Me mataron al otro zombie Y lo único que tenéis que hacer Para volver a tenerlo todo Es volver a comprar la lápida Y una vez compráis la lápida Y la recogéis otra vez Tenéis otra vez las 6 ventajas Con las armas que teníais antes Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis, me gusta, favoritos al vídeo Y ahí tenéis 6 ventajas en blanco 2 Nada Adiós, chavales Adiós, chavales